No, 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 no Porque vamos a meter para acá Llega el alcohólico con estos turpenes Nunca lo intentes Somos los mineros fusionados con caletenses Activo con el meneo buscándome sin rodeo Mangando la giga diva como si fuera Romeo Estoy activo joseando mi grasa como debe ser En lo que mango la planta te me plancho en el ceje Desafogate cuando viste el swagger ya le tiene tres Chabaquito de la mina que tiene la adrenalina Que salió de donde estoy todo rapeando en la esquina No soy culpable de que mi progreso baje de autoestima Ni que suba en la tarima y rapeando siempre de grima No te sofoques si viejo en avión manígame y pronto Porque de aquel lado del charco me están basqueando los monstruos Y de su corazón de nosa Siempre chido y yo no tengo que sofocarme con nadie Temores no manganzones me cuidan pa' donde vaya Siempre matando la valla y me transporta otro planeta Tengo mi copeta pa'l palomo que se vire Mire como el swagger rota por encima de la ropa Y el nueve taquillao porque le mangue su loca Ya no hay chance pa' virarse después que le di con esto Que yo tengo el condimento que la pone bestrellita La mejor es vestimenta y la cotorra que le gusta No es que tú estés en decadencia y que tú jueves tremenda Ahora pásate que te estoy esperando pa' que desafiles Pa' que sientas la potencia como decenas proyectiles Porque yo estoy programado y es fácil que te elimine Quita su corazón de nosotros Ubica la maleta que traje la mercancía Purina que tú querías Rimo con categoría Le molesta a mi vainilla volcando en pacadería Eliminándome pa' gogo por lo menos quince al día Mientras ellos dicen que se están buscando Yo los hallos tienen tantos problemas que les van a hacer daño Estaba enrollao con un papel de baño La mujer está aquí ya contigo porque tú eres fuita gallo No sigue hablando pidiendo trago Tú estás borracho Te doy tu palo yo a to' los cachos Yo a to' los cachos Está comentando que son callicos Con mi flow no callo Y mangamos sus mujeres Basta de pariguayo Antes de lo que yo traigo te falta pila de año y colorín colorado Y a tu parte se acabaron Llego de té Vamos a hacer una vaina bacana No le para na' Tú sabes cómo es que va Y nos vamos a volcar Vamos a hacer una vaina bacana No le para na' Tú sabes cómo es que va Mami ya pa' acá Melodía Caletera Estudio presenta Una vaina bacana Remy El bol Alexi de Tres Rocco Sonic El puro Capellam